Adornos raros que hay en mi casa. Los niños ratas de la Navidad. Un árbol de Navidad que tiene cosas muy raras decoradas. Literalmente. Extraños adornos para el árbol. Una abeja feliz sufriendo. Unas linternas nocturnas de Papá Noel y un muñeco de nieve con sobrepeso que parece que se han comido a Abelén Esteban. Un pequeño árbol de Navidad con luces que está más seco que un peo. Una foto de tres ancianos mágicos montados en camello. Una pintura que no tiene nada que dé con Navidad que yo no sé por qué la ponemos de decoración. Charito en un papel felicitándote la Navidad. Una bebida por si te quieres emborrachar en Navidad. Un tape lleno de galletas. Un plato gigante con más bombones que la fábrica de chocolate. Un dibujo de unos niños feos decorando el árbol. El dibujo de unas velas que usé yo para invocar al diablo. Un dibujo de un portal de Belén donde hay más personas que en la discoteca de San Pablo. Y un niño feo. ¿Podemos hacer caca juntas? Atrévete. Que te voy a meter un tiro con la Nerf que te vas a quedar bailando la catatumbre tres días, niña. Toma una pastillita loca. Y puso la otra mitad entre mi boca. Y yo la toco y ella me toca. No quiero a otra y no quiero a otra. Y vamos a hacer un unboxing. Después de tanto tiempo, por fin he podido ir a casa de mis abuelos para abrir los regalos de los reyes. Y el que más me ha gustado es esto y todavía está sin abrir. Como podéis ver, es un micrófono youtuber de los buenos. Y con esto podré hacer mis vídeos de YouTube. El enlace de mi canal de YouTube está en la biografía. Y sin más que decir, vamos a abrirlo. Bueno, vamos a abrirlo. Por fin he podido quitarle el fiso. Y ahora vamos a abrirlo. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo, miradlo. Mirad, aquí dentro está mi micrófono. Ahora lo voy a montar. A ver, venga, vamos a sacarlo. Mirad, ya está. Ya lo saco ahora a montarlo. Ya lo he montado. Y como podéis ver, está genial. Like. Mirad, chavales. Por mi cumpleaños me han dado un aro de luz. Y hoy por fin he podido abrirlo después de tanto tiempo esperando. Y bueno, que ahora mismo os lo voy a enseñar. Porque, a ver, esto tiene un cable que se enchufa ahí para que funcione. Y, por ejemplo, aquí tiene el botón de encender. Y mira qué luz suelta y se enciende muy bien. Y aquí tiene un color, o sea, un botón para cambiar los colores. Este es blanco. Este es blanco, claro, no lo sé. Este es dorado, aunque en la que ahora no se ve bien. Este es blanco, claro. Y este es el blanco brillante de antes. Mirad cómo me queda. Como podéis ver, se me ve genial. Y con el micro este, mejor. Y bueno, que a partir de ahora mis vídeos de TikTok y de YouTube van a ser así. Y espero que os guste este gran cambio en mi canal. Y bueno, que a partir de ahora mis vídeos de TikTok y de YouTube van a ser así. Y bueno, que a partir de ahora mis vídeos de TikTok y de YouTube van a ser así. Y bueno, y bueno, vamos a ver. ¡Nós! ¡Nós! Gracias por ver el video.